¿Cómo se llama ese joven? Todo el mundo lo conoce. Es Tintín. Fíjate en eso. El unicornio. Milú, esa maqueta esconde la pista de uno de los mayores tesoros de la historia. El secreto del unicornio. Gracias. Por cierto, soy Tintín. Haddock. Archivalgo Haddock. ¿Qué tal su set de aventuras? Capitán. Excelente. Encontradlos. A los dos. Si Sakarin encuentra al barco antes que nosotros, se acabó. Estamos salvados. ¡Es una señal divina! ¡Capitán! ¡Lo está haciendo bien! ¡El ánimo! ¿Ha alcanzado algo? Cielos. ¡Ah ¡No más! ¡Satete! ¡Mamá!